Una de las vías más transitadas para llegar a la zona de Jaipera y los barrios aledaños, conocida como la Vía Lapinera, fue habilitada después de que la obra del muro de contención fuera terminada, solo falta la construcción del andén, por eso se mantienen algunas restricciones y recomendaciones. Dado la construcción del muro de contención por parte de empresas públicas de Urrao y planeación y obras públicas, en este caso la vía se encuentra limitada en el sentido de que deben de tener precaución, sobre todo en el sentido de Jaipera hacia el parque principal, se encuentra material expuesto sobre la vía y por lo tanto deben de tener precaución porque les toca ingresar al carril contrario para el descenso. Esta vía desde su construcción inicial tiene algunas limitaciones, entre ellas la prohibición del tránsito vehicular de tracto, camiones o transporte de carga. La circulación de estos carros debe hacerse por el sector de La Quebradita, Los Canalones. Obviamente continúa con la misma limitación para los vehículos tipo camión, en este caso la idea es que circulen con toda la precaución del mundo sobre esta vía. Recuerde respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, especialmente donde se están ejecutando los trabajos. Aún hay material y obreros en la vía, por lo que es necesario conservar las medidas y cuidar así cada uno de los actores que se movilizan por el sector.